Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 26 de junio del 2022 y comenzamos con el partido de Abaí contra Palmeiras por la serie A brasileña, vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Palmeiras que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Palmeiras, este equipo es líder, está haciendo una campaña excelente de 13 partidos jugados solamente ha perdido un partido, viene una racha bastante buena este equipo de Palmeiras esperamos que continúe de esta misma manera, así que vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Palmeiras que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Palmeiras luego tenemos el partido de Cavalry contra el equipo de Edmonton por la primera división de Canadá también vamos por la opción apuesta sin empate a favor del equipo de Cavalry, este equipo es líder, viene una racha excelente y se enfrenta al último en la tabla, el equipo de Edmonton que en 12 partidos jugados solamente ha podido ganar una vez además Cavalry cuenta con un historial excelente frente a Edmonton, hace 14 partidos no pierde frente a este equipo una racha bastante larga, esperamos que continúe pero aquí tenemos los últimos partidos de Edmonton, viene bastante mal como aquí lo podemos ver así que vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Cavalry luego por la primera división de Corea del Sur tenemos el partido de Ulsan Hyundai contra Seung Nam vamos por la opción gana Ulsan Hyundai, este equipo es líder, está haciendo una buena campaña, tiene 39 puntos le lleva 7 puntos de ventaja al segundo en la tabla y en esta ocasión se enfrenta al último en la tabla hay una diferencia muy grande entre ambos equipos, vemos que es muy superior el equipo de Ulsan esperamos que gane, que no haya ninguna sorpresa, así que vamos por la opción gana Ulsan Hyundai después por la primera división de Noruega tenemos el partido de Hamkan contra Salzburg vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta ambos equipos con buen promedio de gol, muy anotadores por aquí tenemos los últimos partidos del equipo visitante viene marcadores muy amplios como 5 a 1, 5 a 0, 2 a 1, 5 a 2 así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta luego por la primera división peruana tenemos el partido de Carlos Stein contra Cienciano una liga que nos han pedido bastante, vamos a ir con este pronóstico por la opción gana o empate a Cienciano que es lo mismo que doble oportunidad a favor de Cienciano Carlos Stein se encuentra en la parte baja de la tabla y tenemos que Cienciano ha tenido un mejor rendimiento últimamente el equipo de Carlos Stein, un equipo recién ascendido que como aquí lo podemos ver no se ha podido acoplar del todo a esta primera división mínimo esperamos el empate por parte del equipo visitante así que vamos por la opción gana o empate a Cienciano luego por la segunda división de Suecia tenemos el partido Skopde contra el equipo de Basteras vamos por los goles por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta en cada uno de los últimos 6 partidos del equipo visitante siempre se anotaron más de 2 goles como aquí lo vemos y en 5 de estos 6 partidos siempre anotaron ambos como aquí lo podemos comprobar esperamos que siga la tendencia así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más bueno y les recuerdo que también tenemos nuestro VIP donde tenemos apuestas combinadas también individuales tenemos partidos con cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube y cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico para siempre brindarle la mayor confianza así que si desean aumentar su capital aumentar su rentabilidad los invito a que se unan al VIP para hacerlo deben escribirme al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o al usuario de telegram arroa fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos también para brindarle la mayor comodidad para los que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado teníamos el partido de Brisbane contra Olympic Football Club teníamos la opción más de 2.5 goles dos equipos muy anotadores en los últimos 8 partidos del equipo de Brisbane siempre se habían anotado más de 2 goles inclusive venía de partidos con marcadores de 4 a 2 7 a 0, 4 a 0, 6 a 1 esta vez fallamos por muy poco quedamos solamente a un gol de acertar después en la primera división de Noruega en el partido entre Hagesun y el equipo de Viking teníamos la opción más de 8.5 tiros de esquina al final hubo 7 corners en este encuentro dos equipos con un promedio bastante alto de tiros de esquina inclusive las últimas 7 veces que se habían enfrentado siempre se había superado la línea de 10 tiros de esquina por aquí tenemos último enfrentamiento con 11 tiros de esquina había sido hace poco el 30 de abril también tenemos por aquí el último partido de Viking un partido con 20 tiros de esquina un número bastante alto teníamos mucha confianza si seguimos viendo el historial de los dos equipos vemos que normalmente superan con facilidad la línea de 10 tiros de esquina esta vez marcamos el fallo por otro lado el partido entre Noruega y Nueva Zelanda acertamos en la opción gana Noruega este equipo ganó 2 a 0 luego en el campeonato luego en la Euro Sub-19 teníamos el partido de Israel contra Inglaterra Sub-19 teníamos la opción más de 1.5 goles los dos equipos venían de marcadores muy amplios Israel de un 4 a 2 y de un 2 a 2 esta vez termina 1-0 este encuentro por otro lado en la MLS nos fue bastante bien una liga como ya lo hemos mencionado muchas veces muy buena para el mercado de goles en el partido entre Toronto y Atlanta acertamos en la opción más de 2.5 goles y también en el partido entre Austin y el equipo de Dallas acertamos en la opción más 2.5 goles y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video